Yo me siento más cómodo con una interna, donde haya claramente diferentes modelos, donde uno presente sus ideas, todo esto que estuve diciéndote acá... ¿Con quién sea la interna? Con quien sea, con quien sea, sea con algún radical, sea con Mauricio Macri, sea con quien sea, con quien sea, y exponer diferentes modelos. Y yo transmitir mi convicción de que se puede, de que no hay soluciones mágicas, que requiere un rumbo claro a largo plazo, que requiere un plan integral, no hay una solución única. Yo no te puedo contestar en una línea cómo se baja la inflación. Sería un chanta, porque no es cierto. Es complejo bajar la inflación y solo la vas a bajar en el marco de un plan de desarrollo. Que el cambio sí tiene que ser rápido, Carlos. Hay que presentar el programa al otro día, decirle a los argentinos, vamos por acá.